Hola y bienvenidos a Chiyono Caloriente, Tomfito no empieza a sacar y pues bueno, como saben no nos vamos a entender en recomendar cosas con lo que respecta a dramas, a doramas y demás, ¿no? Bueno, ahora les traigo algo que quisiera hablar de esto, porque para mi gusto es un drama muy interesante, de los que salen de los cánones también y que también es un manga, con una historia que la verdad sorprende, si no a cualquiera, por lo menos tiene mucho trasfondo con lo que vendrían siendo los jóvenes. ¿A qué me refiero a esta imagen que no es otra más que Bloody Monday? Bloody Monday es de un chico llamado Takagi Fujimaru, es un estudiante de instituto en la escuela privada Kamishiro, a menudo llega tarde y pertenece a un club de periodismo en esta escuela. Tiene un amigo llamado Kuyo Otoya, que de hecho lo interpreta Takeru Sato, para que vean de dónde sale y hasta dónde ha llegado con el papel de Ronin Kenshin. Sin embargo, pues vamos a seguir hablando de esta. Asada es inteligente, integrado y magnífico, sino también es el jefe del periódico y miembro del club de tiro de arco en esta escuela. Asada Aoi también es una amiga cercana de Fujimaru y parece que le gusta. Ella es miembro del club de karate y es considerada campeona más joven del karate femenino. Fujimaru es un hacker que se denomina con el pseudónimo de Falcon. Es capaz de penetrar el sistema de seguridad pública de Japón, llamada Third One, donde el padre de Fujimaru, Takagi Rionosuke, es uno de los miembros de la élite de Third One. Después de este incidente, Fujimaru es considerado un arma potencial y está siempre en estado de vigilancia por esta corporación. Fujimaru va a la escuela como un chico normal, se mezcla con sus amigos y con otros estudiantes. Y esto empieza a cambiar cuando llega una profesora muy linda y sexy y llega sustituyendo a la maestra anterior. Fujimaru se queda impresionado con Orihara Maya, su profesora, quien es uno de estos villanos principales de esta historia, quien exparció un virus llamado Vladivostok, que según esto tiene que ver con Rusia y pertenece a un grupo de terroristas que está tratando de hacer un mundo ideal. ¿Les suena conocido ahora que estamos con lo del coronavirus? Esta es una historia que ya tiene tiempo que se hizo y el manga igual. Y está controlado por el líder llamado J, y que su nombre es un misterio en realidad. Fujimaru sin saber nada se acerca a los terroristas y es un escenario de turbulencias. Los terroristas planean destruir Japón y el mundo utilizando un arma definitiva llamada Bloody Virus X. Fujimaru lo que tiene que hacer es rescatar a sus seres queridos usando su capacidad de hacker. Hay espías y traidores por todas partes dentro de esta historia. Esta serie yo la recomiendo ampliamente y pues se trata de una serie como de acción más que todo y tratando de que Fujimaru no sea atrapado por estos terroristas y aparte el tratar de salvar al mundo, por llamarlo así. También tenemos Bloody Monday 1, pero hay una segunda temporada que es recomendable. Haruma Miura vuelve a interpretar el papel de Falcon y es muy listo en la primera parte y trata de desenmascarar a la organización religiosa. Tras esta segunda parte vemos a este personaje como es que lleva una vida normal trabajando en un super después de que su padre falleciera. Se convierte en el sostén de la familia que serían él y su hermana. Aunque él piensa que todo ya acabado volverá a ser requerido por esta corporación llamada Third One ya que se enfrentará a algo que se denominará como la caja de Pandora. Nuevos terroristas tratarán de terminar con Japón haciendo un lunes sangriento o como se llama coloquialmente Bloody Monday de una manera más radical y sin tantos juegos como se hace en la primera. Kansaki Jun tendrá que ver mucho con esta historia en la trama y veremos una forma más subida de tono de lo que pasa en la temporada. Nos toparemos con muertes de algunos personajes de la primera temporada quienes también desempeñarán un papel muy importante dentro de la trama será Takagi que es nieto del ministro de Japón y nos van a tener al filo del asiento. Así es esta serie y por eso yo la recomiendo ampliamente que busquenla y encuéntrenla y si ya la vieron déjenme comentarios para que me digan qué les pareció esta serie. Va muy rápida, es muy ágil y no se dan tiempo a bajarle la intensidad recordemos que de repente meten capítulos como que para bajar la adrenalina pero aquí van corriendo todo el tiempo y dejan de manera abierta el final pero pues por lo menos la primera y la segunda temporada son muy buenas y sí como que estaba abierta para una tercera no sé si existe aún no me he puesto a investigar pero si existe te aseguro que la veré y te dejaré aquí la reseña por mi parte te digo que es muy recomendable y bueno si te gusta le puedes dejar like tu like si te gusta lo que estamos haciendo de series dale click a la campanita inscríbete y cada vez que yo tenga algo que comentar de estas series para recomendarte aquí lo vas a tener en el canal y bueno por mi parte es todo esto fue precioso Gary y espero que te haya gustado el resumen de este de vlog